de su número 2, puedan repetir un motín como el que vimos hace apenas dos meses. Bueno, una de las cosas que se decía es que Prigocin tenía un plan preparado. En caso de mi muerte, pues se activa el plan secreto, se decía. La cuestión es que en aquellas negociaciones que pusieron fin al motín y que le permitieron a Prigocin seguir con su vida con una cierta normalidad, más allá de que pasó por diluvución tiempo, estaba en que Wagner tenía que entregar todo el material pesado. Carros de combate, sistemas antéreos, blindados, bueno, material militar de todo tipo. O sea, el material que lo convertía a Wagner en una auténtica fuerza de combate. Una vez que se entregó ese material y que una parte de los miembros de Wagner se integraron en el ejército o se fueron a su casa, la fuerza de combate de Wagner quedó muy seriamente reducida. Es decir, se convirtieron nada más que en una fuerza de combatientes que hacían destructores en Bielorrusia. Ahora mismo, por tanto, pues no tienen para nada la capacidad que tuvieron en junio de montar una columna blindada y avanzar hacia Moscú. Es más, ahora mismo en las filas de Wagner, porque tienen todo un ecosistema de canales de Telegram, de medios de comunicación y de incluso de influencers también, que están muy conectados con la empresa, se está pidiendo calma y se está pidiendo que nadie haga ninguna tontería y que nadie en este momento intente tomarse la justicia por su mano. Claro, dando por hecho de que detrás de la muerte de Prigocin está la mano de Kremlin, más allá de que la versión oficial, de que aquí puede haber un accidente o que puede haber sido acción ucraniana. En cualquier caso, Wagner no tiene capacidad de repetir lo que dimosó en junio y ahora mismo hay un llamamiento a la calma dentro de las filas de Wagner. Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Gracias Jesús, un saludo. Encantado, hasta la próxima. Jesús. Bueno, la utilización del lenguaje me lleva siempre, y sé que estoy condenado al fracaso, a insistir en ese tema. No hay soldados de Wagner.